No hay gente, nada de gente, ni aquí, ni allá, ni allá, para acá, hijos de sus antichas jefe, ¿Qué tal ahora hace el calor por donde están jefes? Hoy no está haciendo tanto calor, a compareciendo otros días, ah ya se van uniendo aquí la bandita, ah hijo de abuelada, señoras y señores bienvenidos, bienvenidas señores, no tengo ninguno jefe, ¿ni uno solo? Dos zapas de papa y cana jefe, ocho tengo nada más jefe, jefe lo voy a apretar, Ah voy a escoltar jefe, cuatro cincuenta jefe, ya sea con la larga o con la corta. Esa es todo jefe, bienvenidos señores, bienvenidos señores y señoras, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Te platico algo, jefe? Fue a Yecapixtra, jefe, por una cecina. ¿Y no me trajiste un cachito de cecina? ¿No probaste? Sí, pero me voy a traer un cachito de cecina para un tazo chido. Hijo de la gloria. Dice aquí, enseña reptiles. ¿Qué tal, mi Mario? Marvi, Londa, hola, hola. Saludos los Sanfisher, el Nico y el Mario Sanfisher. Sanfisher, ayúdanos. Hay que presinarnos al decir ese Sanfisher nombre, señores. ¿Por qué? Porque es casa de oro. Por ahí ocho en la bandita, aquí ya estamos en el mercado de Michuca. Estamos aquí. ¿Qué recomiendan para Goldfish, filtro de cascada o cabeza de poder? No, canister, señores, canister. El Goldfish es como Sanfisher, jefe. Ah, como su rapatea el agua. Sí, el domingo te vi. Amiguito, súper bien. Te iba a pedir la foto, me dio pena. Jefe, ya les dije que si no piden foto, no hay boleto. Si no hay foto, no hay boleto. ¿Cuánto pesta? La piscera de 15,000. La piscera de 30 litros, gente. Ah, esa está en panorámica en 250, jefe. Miren, señores, al querer retirarles, aquí está el mismísimo dinosaurio. No pierdes el tiempo, jefe. El mismísimo dinosaurio, jefe. ¿Cuánto está chulada, jefe? 1,200. Saludos, Mario. Ayer te vi cuando estabas acomodando las tortugas. Ah, se todo. ¿Sí vio el filtro? El filtro infinito de las tortugas. El filtro infinito, señores. Ah, súper bien, señores. Yo me recomiendo un back zoom. Ya en esta tarde o mañana sale el videito del filtro infinito en mi canal de Acuales. Jefe, usted graba hoy, hoy sale el video, se pasa. Es que tengo un chico de video que ya los quiero. Mi pobre teléfono ya está bien almacenado. Está como mi corazón. ¿Cómo? Bien guardadito. Ay, hijo de santuiche. Y saturadito. Hijo de la raíz. 1,200, señores, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Señores, aprietenle si quieren que venga. Yo atiendo, yo atiendo ahora. Que venga Mario. Neta. Ahorita que se prende la bala. La voy a transformar. ¿Cuánto cuesta un filtro SOM? Dependiendo del tamaño. ¿Lámpara más chica? ¿Sí? A ver, jefe. ¿Cuánto la tiene? ¿2,50, jefe? Es esta. ¿Cuánto me sale una pesada de 30 litros por su nombre? La quiero para agua salada. De los 16 colores. Sale filtro para acuario de 120 litros. ¿Quién lo puede poner? Te enseño. Mira que viene el jefe. Ah, sí, 250. Mira que viene. La blanca, azul, verde, ropa. ¿Quién es un cuadrito de este? ¡Mmm! Saludos hermanos, saludos peces y más. ¿Cómo anda? Saludos a la letanía, señores. La letanía de la letanía. Mira, si se anima, llévese. Ahorita la vamos a hacer, señores. Voy llegando. Claro, si le va. Vamos a darle al toque. Le echame. Que salga el marioneta ahorita. Ah, pero si salga el marioneta. ¿Cuánto sale el de 50 litros? ¿Pero qué? ¿Pero cuál? ¿Pero qué? ¿Pesera, filtro? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tantos? Quiero el precio de una pecera de 10 litros. La de 10 litros está en 150, jefe. Un marco de plástico importado. ¿Para pecera de 120 litros? ¿Cuánto, jefe? En 1600 marca Zuni. ¿1600? Aquí tengo todos los precios calculados, señores. Para que no me les vean la cara en otro lado. Así es, señores. ¡Ay, hijos de la roya! Saludos. Sigue al creador. Muchas gracias. Freddy. Freddy, te mando un taca-taca, taca-taca. Freddy Mercury. Perdón, perdón. Desde que me fracturé, ya no puedo hacer el corazón. Saludos. ¿Qué pasó, mi Mario? ¿Por qué la gallita dice el solar que te se pone a...? Oye, es cierto. Ya no es yayo, jefe. Sí, ya no es yayo. Ahora es... Ya aflojó el yo-yo. Ahora es este... Estef Yayo. Estef Yayo. Se pintó el pelo de... ¡Ay, sí, sí, sí! Se pintó el pelo de... ¡De verde! ¡De verde, el hijo de Sanfiche, ¿verdad? Sanfiche, parece. ¡Ah! Mira quién está por ahí. Hola, mi amorcito. Hola. Hola. ¿Quién es? Sí. ¡Carnito, señor! Ahí te va. Un besito, mi amorcito. Ahí te va, mira. ¿Qué pasó, jefe? ¡Por allá! Ahí te va. Estoy con la roya. ¡Órale, pequeña! Ahí está. ¿Este fundillo? Para que no digas que no. Hola, hola. ¿Este fundillo qué? ¿Cuál? ¿Qué dice? ¿Este fundillo? Ya tiene dueño. ¡Ah, huevo! ¡Dueña, hueve! ¡Dueña! Dice... Precio mantis con terrario, dependiendo la mantis, si es una mantis limbata, uno, el apura mantis está como en $50 pesos, el terrario de acrílico unos $400 pesos para que salga en $4.50. ¡Hijo de la roña! ¡Hijo de la roña! Oye, está muy este... Es que va llegando, jefe. Tiene un día apenas que llegó, jefe. Ahí está. Precio de un cubo de $25.25 con back zoom. ¡Hijo de mil pesos! ¡Pelo largo! ¡Ah, el Sanfilla! ¡El Yayo! ¡El Chuletón! ¡Allá en el Yayo! ¡Mañana! ¡Al rato sale el videito! ¡Hijo de 1.300 o 1.600! ¡Pero qué es! ¡El filtro! ¡Fíjate en la pantalla! ¡Qué milagro, mi Mario! ¡Oye! ¡Por cierto, se escucha que pide papel el Yayo! ¡Ay, hincha! ¡Yayo! ¡Hijo de Sanfisher! ¡Eh! ¡Papapá! ¿Precio qué? ¿De ese precio de caracoles manzana? ¡Está como a $20 pesos, jefe! $25 pesos ¡Pero, ah! ¿Cómo se reproducen esos como el Mario? ¡Ah, no! ¿Qué pasó, jefe? ¡Se multiplican! ¡Gracias, amigo! ¡Espero el video! ¡Ah! ¡Sí, Aldo Castillo ahí en YouTube! En TikTok estamos monetizando poquito ¡Pero! ¡Hola, hermoso! ¡Ay, Juan! ¡Gracias! ¿Quién apareció, jefe? ¿Dónde? ¡Aquí, jefe! ¿Quién apareció? ¿Quién está aquí? ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Hijo de Sanfilla! ¡Freddy, échate un bañito! Aldo Castillo, ruega con nosotros, amiguito! ¡Dona con nosotros! ¡Róbanos! ¡Cómpranos nosotros! ¡Ah! Yo creo que ahora sí, jefe. ¿Quién ve? Sí. ¿Sí se van a mochar los... ¿Eh? Ahora traigo también Maruchan Virrias. ¿Maruchan Virrias? ¡Oh! ¡A ver, que pase! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado aquí! El que nos contamina. Debe la pensión, por eso no quiere pasar. ¡Hijo de Sanfilla! ¡Pásale, pásale por acá! ¡Que pase el Virrias! ¡A ver! ¡A ver, Virrias, vete! ¡A promocionar la Virria! ¡A ver, pásale! ¡Siéntate, jefe! ¡Que pase el confesionario! ¡A ver, cómo se hace la Virria! ¡A ver! ¡Pásale, pásale! ¡No! ¡Te van a descubrir cuántas cosas tienes! ¡10! ¡No, no! ¡Hijo de Sanfilla! ¡No, no quiere pasar! ¡No, pues no quiere pasar porque la va a ver en el amante! ¡Va! ¡Para ver! ¡Promociona la Virria desde ahí, pero habla fuerte! ¿Qué tipo de Virria estás manejando? ¡De perro! ¡De guau o de miau! ¡Sí, de... ¡De caballo! ¡De rata! ¡De rata de michuca! ¡De rera es 100% de rera! ¡Esa es toda, güey! ¿Y la Virria qué? ¿Viene de la pierna, del lomo, de...? ¿De dónde viene la Virria exactamente? ¿De qué parte del animal? ¿De dónde viene? ¡Ah! ¿De qué parte del animal? Pues... Yo traigo chambarete, pecho, costilla, cargada. ¿Tú entando? ¡No, no! ¿La que viene como esos? Como, como, este... Es que nada más traigo pulpa. ¡La pulpa! ¡La pulpa la tengo yo! ¡Danos, pues, dos y un consomecito! ¿Tres, no? ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! Bueno, una orden cada quien y ya sabes una orden, ya sabes qué pedo. ¡Para... ¡Oye! ¡Para el fundillo de Mario! ¿Orden de dos o de tres? ¡No! De dos, ¿no? De dos. ¿De dos? ¡Un consome y de dos! Sí. ¡Vamos! ¡Y una coquita! ¡Hijo de San Fischer! ¡Hijo de San Fischer! ¡Ayúdanos a esta comida! ¡Que no nos haga daño, jefe! ¡Hijo de San Fischer! ¡Jajaja! ¡Hijo de San Fischer! ¡Ahorita van a ver señores! ¡Ahorita van a ver lo de la San Birria! ¡La San Birria! vamos a sacar otro hijo cuantos tienes jefe tres y todavía tengo cuatro en la carta señores a mil dositos este esta precioso mire este señor señores estamos yendo en vivo hasta apenas porque apenas me desocupé anduve todo el día no toda esta semana jefe en la calle me tocaba abrir y cerrar el local todos los días se pasa de sardiche pero gracias a ustedes si han venido a comprar muchas gracias a José Rams saludos José Rams gracias por esa rusa como anda el mercado jefe como anda el mercado anda sobre ruedas no hay ni mangas jefe por eso estamos aquí agárramelo jefe están bien estresados jefe no lo que pasa es que estos no están tan acostumbrados a la manipulación jefe por eso aquí le vamos a dar una buena manipulación oye y tu rata al que el este el chetito el chetito no pues ya dio su ciclo de día el chetito como quien la aplazó José Rams no 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 duran mucho jefe las ratas jefe no manches duran dos años y se petatean si le hiciste un tiktok ahí no si bailando mario cual fue tu primer video éxito asi que digas pum de aqui soy jefe ay cuando yo me di cuenta asi es porque mi canal no era de animales jefe pero tienes un videito ahí en otro canal ah jajajaja cuando yo empece en esto de los este piquele señores para el chismecito chisme señores chisme chisme chulo quivo quivo estrella j estrella j estrella o no es signo de internet j estrella no se que mas no mas somos 3 jefe marvin ruega por el cachon do ruega por el jajajaja jorge chiel ruega por sam fisher ah pero esta muy bonita mira es hombre jefe no jefe chucu 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 es que el internet ve ah si es hombre perdon jefe jajajaja a ver si y algo del yayito del yayita que se ve se le subio mucho ya la verdad ya aflojó el yoyo ahi esta yayo y no dice ni mas yayo estas editando que chingadas estas haciendo el pinche video de las super peceras de acuario chico no no vean ese video señores ahi rompimos 700 peceras jefe precio del ajolote mediano 500 en mediano esta en 500 450 no no 500 bueno hicieron este video 450 tome de screenshot jaja precios del ajolote vien a preguntar por la pecera equipada de mi cuantas mil 600 cuantas la dice jefe la que grabamos allá afuera donde casi nos sacaban los centros de entregas ay que paso? no tenias hijo de la roña me hubieras dado mas cara cuando ven asi aparten dejen su apartadito miren se pausa mucho tu live yo creo que este pinche ya hay que pagar en internet que estamos hablando de todos los putos bajatarios de aqui chica rapal lo voy a transformar jefe lo voy a transformar no ya lo voy a pagar si jefe como nos toca miren 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 nomas tengo 100 pesos joder la roña 1,2,3 su chingo de calor no mas y no podemos pagar el pinche tenemos que andar de miserables ah huero chingo yo tengo el de frente que es el de los banitos yo tambien el de guerrero dale yo creo que lo tengo el de el de Zofish a mi lo tengo yo no jefe ya vamos a apagar el internet jefe a ver que dicen por ahi se pausa ahorita no estamos para batallas ahorita no eso piensas jefe la batalla quita tiempo jefe ni generamos ni dona ni nada ni un roson ni un roson ni un chacar ya no jefe bueno el dinero wey que hay que gente envidiosa ah claro que si ah si jefe este nada mas para que ah era jesús chile me muerdes perrita del malas gracias chuchín chuchín muchas gracias te mande un chile muerdes me muerdes y me masticas muchas gracias ah dice que tal mario cuando sera el aniversario de mi chuchín ah de veras tu sabes cuando es el aniversario jefe yo si se cuando? el dia de sacudas esta de agosto 28 ahhhh perrazo perrazo de los perrazos 28 de agosto bueno a ver perame permite que paso patrón? los tenemos rodeados claro que si ahorita llevamos las matareitas ah tatatatatata y llevo a marioneta para que se lo chile a huevo a todos hijos de la roya a ver orale eh ay perrazo jajajajajajajajajajajajajajaja ah ah estas conectado ahi estas conectado jefe te manda un chile que todo el 28 de agosto es el aniversario del mercado de mi chuca si quieren venir a bailar con nosotros vamos a bailar takataka takataka tavatak queda haber que se va a organiza algo el mercado puh nosotros vamos hacer nosotros nosotras vamos hacer una ris- ah la risa ya fue la risa ya fue o al menos que la pasemos para el aniversario jefe no les demos un poco de tiempo a todas las cosas a la gente que no ha podido venir pero podemos estar despejando lo podemos poner jefe o algo mas chiquiño un nano para beta no una de 100 litros un nanito para beta yo pongo el beta pongo el filtro esta grabado jefe uno de los betas mas chingones puedo poner para beta hasta el dia del aniversario una pecera amueblada para beta voy a dar un beta de estos jefe no jefe no un beta incluido de los mamalones que te mira que te pareces que me vamos a ver este tipo de beta jajaja querían barato? orale aqui esta este betas de que vamos a estar rifando señores jajaja no es cierto quieren ver los betas de que vamos a estar rifando? vamos a despejarles que tienen betas ay hijo de la roya va deja leerle las preguntas que se llama tras el jefe muestrales a ver rosa muchas gracias en cuanto hace envios a tabasco jalapa jajaja de que mi buen jesús rams en peceras por tres guerras o tabasco creo que va el turísticos el rey una micro sale de la ciudad de mexico y en peces por obm me parece mínima compra de 1500 porque el envio son 600 800 pesos jefe entonces si valdria una envio tres urs ramses para unos peceres peceras y unas plantas pues seria ahi por autobuses latino titanio creo que tambien llegan y autobus no micros hasta alla y pasa por tabasco turísticos el rey checate ahi en tu localidad que autobuses llegan a la ciudad de mexico por falluca y por ahi tambien te podemos mandar jefe para ok tienen tiburon pangasio no he visto jefe de los que he estado aqui no he visto hay mucho tiburon bala esos balitas pero en pangasio no hay jefe pero si hay ahorita vamos a hacer un videito para eh ya ya toca el videito de lo nuevo de los peces en cuanto estan y y precios papapapá ajíjoles el costo para envio de una pecera aqui a puebla pues mira estamos mandando por tres guerras un machadito ya no quieren aflojar estamos mandando por autobuses platino titanio esos este me encantan porque llegas con tu producto lo pones ahi bien empaquetado con unicel lo suben al autobus abajo y alla lo bajan y ya tu lo vas a recoger no es como paqueterías fedes o estafetas que avientan las cosas orale y llegan otras las peceras en fedes o estafetas jefe en donde las manda por tres guerras por tres guerras autobuses platino titanio o primera plus o primera plus buscando a nemo ahi buscando al memo o al chemo cuesta un nemo un canister hijo de ade perdón me cuesta un canister en 1600 para 180 litros jefe y hay de marcas vamos a poner hasta el pito hijos de la roña ya nos están donando jefe donen señores 611 viéndonos super bien ya me preguntas preguntas y respuestas señores mario disculpa ay mira pero de a 250 a la hora a media hora a 250 joven de a 250 a la hora de a 250 vamos a poner los vejetes chucu 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 este pinche celular modo está bien chulo jefe ahora me tengo que adquirir ah mira como se llama la película esta de de quien la de los muertos la mexicana la zombie no jefe ahora vengo de vagabundo jefe ve nada mas mira como un náufrago no no ese no jefe no lo puedo sacar yo en mi canal no lo puedo sacar en mi canal si estas viendo mi live mi esposita mira mira este chécate este pultro jefe chécate este pultro jefe culo ahí están los cojonitos hola saludos mario es dori no 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 que paso que paso mi corazoncito hermoso para nada mira no 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 quien es jefe ya sabes quien es mi buena hermosa uy parece hombre lobo jefe ahi esta culo culo donde estan los coconitos este se ve mas verdad a ver jefe vamos a hacer la este vamos a hacer la parodia del brincotieras quiero que digas tu nombre con este sexy tu nombre sexy si por ejemplo yo soy mario voy a decir mario a ver como te llamas arvaro hijo de sanfile hijo de sanfile a ver a que te dedicas a ver vendo pecera hijo de sanfile vamos a cambiar otro pinche pitra porque esta alvarita se esta transformando me estoy descosiendo jefe no es que aqui me veo muy mira nada mas ¿Qué estás en los labios jefe? ¿Quién está? Jesús Puma Vamos a hacer la que le tenía Ahora sí, son cuatro Jesús Puma, échate un bañito Carl Ponce Besote, mira ¿Quién es? ¿Cómo que quién es jefe? ¿Cómo que quién es jefe? ¿Cómo no va a estar guapa? Está guapa, está guapísima jefe Carl Ponce ¿Ya sabes quién es? ¿Ya sabes quién es? Ahí va era Saludos ¡Órale! Hola Jefes Dos minutos más jefe Dos minutos más porque no le pican, no hay preguntas Ya va a venir el La birria ¿Dónde la querebre comer jefe? ¿O no? Así es jefe Con chilito doble Saludos Saludos a todos ¿Cuánto cuesta un camaleón porfa? Camaleón de velo Están en fíjate Me llegaron unos bien babies así de este tamaño Así chiquito, tira Pequeñín Eso lo estoy dando en mil pesito Así era No manches ¿Qué? ¿Lo de una moneda? Lo de dos falanges ¿Y ya traen color? Ya traen color verde Caminan así Caminan bien pero yo creo que voy a esperar a que cuesten un poco 15 días O me lo traigo así Deja que me traigan el terrario que me carqué jefe ¿El de acrílico? No, el de mayas Ah si Mayas Mayas Tonnes Muchas gracias por esa rosita Mayas Tonnes Jefe Desde que ya hemos hecho live jefe Ya no hay tantos regales No, se pasan de las Igual el vaquero era Vaquero, 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 vaquero Vaquero, vaquero, vaquero Mami soy tu vaquero Ay hijo de la roña Ahí está Ahí está Este teléfono con neblina jefe Este es el modo neblina jefe Tiene el mejor teléfono en su Mejor cámara jefe Mejor cámara jefe Mejor cámara Cabrón, este huele va a ser uno de pinche rojo Los fui a verlos y no encontré al Mario ¿Cuándo? Alex Reptiles Alex Reptiles ¿Cuándo? Ah mira, pero por qué me quedo en los labios rojos jefe Porque es de mujer jefe Saludos Mario Saludos mi Saludos mi Saludos Ah mi buen Alex Reptiles Pues el Mario se supone que está abriendo diario Saludos Marimbas Saludos ¿A quién las abres jefe? A las nueve Entre semana A las nueve No a las nueve A las nueve A las nueve y cuarto ponle Estamos abriendo la cortina En la que comenzamos a sacar Ah Vox Muchas gracias VXTO Gracias Gracias Yo quiero un camaleón Mi Perris Ya está Saludos Mario Saludos Mira nos está viendo Almis Torres El Polarosa VX Vexto Los fui a ver el martes De la otra semana ¿A dónde fui el martes jefe? ¿El martes a grabar? Ay gracias por ese pinche rosón Esos labios que lindos Ah mira son para besarte mejor No me hagan bajar la peluca hijos de la roña Pero no le pican No le pican A ver Vamos a ver 4 y 11 viéndonos No también Vamos a empezar nuevamente la serie de live jefe Sí Nos habíamos aguitado un poco haciendo live Pero a partir de hoy En este Aguitados de que hablas jefe? A partir de esta semana señores Nos vamos a apliquear a hacer puro live Puro pinche live señores Nos vamos a aburrir Live aquí Le voy a hacer live En casa Ahí reaccionando a videos Así que Mira chécate en la mañana cuando llegues Que tanta gente ahí Voy a hacer live Sacando todo Para que vean como se hace Fagina Como nos rompemos aquí señores Como nos rompemos el pinche lomo señores Diario Pecerotas Enseñale la mano Esto Esto es por tantas chaquetas señores No ve Hijo de esa fiche Cuéntale esqueleto Que te paso jefe? Fui el que se llevo el que colo Ah Ah chulada Jefe Jefe ¿Cuál jefe? Jefe ya me quemo jefe Me lo dejes jefe hijo No me lo dejes jefe No me lo dejes jefe No me lo dejes jefe Gracias Gracias este Alex reptiles Ya me jodiste Voy a tener que cobrarte esa pichelada jefe Ay mira que ruego de la roña Se lo mete el demonio jefe No esta mas cabrón que marioneta jefe Este esta chilo jefe Mira mira Los ojos jefe Ahí voy a ir a cheque este Hijo de la roña Vamos a ir a la mierda Ah ya llego Ya llego Llegaron Los tacos Los va a enfermar Los taquetes jefe Ya llegaron los taquetes Ah mira A ver que llegaron jefe A ver que llego Ya di Ah va Ven Tu nariz Mira Tres y tres jefe Bueno A poco tenia mucha hambre jefe Mira Su consome Ah faltó consome Otra con tres consomes Jefe Pobre san fiche Otra lo mandamos otra vez de reversa Correcto ¿Cuánto? Una pecera de 200 litros al barrito 1500 en 6mm 120, 40, 50 Con marco de aluminio Y en 10 2500 Dependiendo que peso Oye se va Jajajajajaja ¿Cuál es? Ah ya Este dependo Si es para peces grandes o chiquitos Y nunca me mandaron los papeles En exclusiva Señores y señores Aquí estamos en exclusiva Acuarios Mito Los mejores acuarios de toda México Este Nos faltó uno Nos traes otros dos Y este Otros dos Gracias Igual Provechito Por allá también yo fui el domingo pasado y te dije pero no me... así es, Alex Reptiles le manda mensajito por Whats o te di el... le mande para que le mandara los apeles de los reptiles este... aquí en el... este... Alex Reptilek es de Chumalhuacán que nos mande otra vez el número... apunta mi número... lo voy a buscar... apúntame tu número ahí hermano para buscarte y dale seguimiento va 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 donde se encuentran... estamos en el pecesito shop señores cuando me dicen cual es tu tiktoker favor tiktoker si les digo que eres tu... muchas gracias Fabián Fabián dice que si le preguntan cual es tu tiktoker favorito dice que es el niño tiktoker somos el tiktoker número uno vamos a ponernos... a ver... a ver... algo... algo más ching ahí les va un piquete de... limón... hay bien dulce el limón jefe... a ver pruébelo jefe... es que es dulce... no soy yo... limónada... acaba de recibir ok... ok... tienen discos... si del buki... de metálica... que discos buscas... nos van a llegar los discos jefe... me van a llegar los discos jefe... ah... amiguito... gracias por eso... amiguito... pasate para acá... no... ya lo voy a mirar... en cual es... en el uno o en el 2? en el uno... number one... cuanto cuesta... los discos... esta caliente como el tiktok del infierno... jaja... no está el zorro volador el zorro volador, que fe están los otociclus ¿qué más está jefe? hijo de la roya, está bien caliente ¿cuánto están? ahhh amiguitos, muchas gracias hijo de la roya, le pases a acá amiguito muchas gracias, mira nada más rozame esta amiguito, muchas gracias déjalo que ganeo nos vamos a chingar unos ricos tacos de viria de perro jefe de viria de perro se han visto el tiktoker ese que va a comer allá a donde va a comer que se murió jefe vamos a ver se murió a ver cuéntamela ya no somos nada del jefe miren provecho señores si es el último taco es el último taco pero está colgando provecho señores miren miren chile en bordes amiguito muchas gracias no se aprovecho señores miren poquito poquito miren señores muchas gracias amiguito super bien amiguito ay hijo de la roña el 06 canales el amiguito que los tres se murió loco jefe esta muy bonita el instante de 10 esta es este martín que si abrimos los domingos jefe es cuando más abrimos los domingos jefe esos demás percibimos jefe aprovecho gracias recuerden que tenemos animalitos todos los 35 días del año se abre el mercado este o no este se abre ¿está la pecera? amiguitos doble que esta pinche rosita rosón de chile muchas gracias amiguitos rosa blanca maracas muchas gracias provechito ay ay pinche amiguitos vienes con Tokio, Hiroshima y Nagasaki carlita pasate para mi canal que pasa amiguitos amiguitos quédate ahi no es cierto amiguitos cuantos teléfonos ha de tener el pinche amiguitos que vean que tenga el mario a ver que dice mmmmm que pasó mi San Nico Fischer ya esto ya con eso la completamos jefe cuanto va hacer pequeñas? cuanto va hacer jefe? 2,500 ahora era una música jefe eso que es? claro yo pongo 100 jefe yo pago jefe cale jefe mucha churrao era que pase que tiene mas billetes de de la vida jefe mira ya me pidió tres cachorros hijo de la roña te voy a traer los de allá en Iztapaluca mira cheletón ahora esta de este lado mira jefe de San Fischer se va a ser hijo de San Fischer casa de oro dale jefe no quiso salir porque tiene tres mujeres que mantener no hombre van a callar aquí en la movida hijo de la roña si le sale una pesunha y te aviso jajajajajaja sale jefe gracias provechito miren mmm gracias todo señores trae pura pulpa este hijo de la roña pero lo que no sabes es que es el pene del de todo jefe por eso esta tan jugoso el pinche la birria Música Música Modo mudo, modo mudo Música 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 Gracias Gracias Gracias, muchas gracias hermanito Gracias amiguito por esta donación Música Música Pues ya cayó a todos el amiguito Música Maracas Chile Me chupas Ay hijo de San Fischer Que tal este para la cruda jefe Mario se saca la cruda Si te la saca jefe Este El Mario no toma Tomara una que dos pero ya se iba Me pongo pedo jefe, si yo tomo Gracias por esta me transformo en Fíjense En marionetas Combinado con este Con el whatsapp que ahorita que puso No jefe, no los recomiendo Oye, pero el licenciado nos invitó jefe A su fiesta Hay que ir jefe Y de polla de toro ¿Qué? Ay hijo de San Fischer Su consumo es de res La perejila y la tomata ¿Cuál es la rosa? Rosame esta, Rosame la toda Gracias, Rosame la toda Acuaga 14 Muchas gracias Acuagave 14 Mira el amiguito anda en todos lados Gracias por los likes Gracias, fíjense señores Allá llego Luka, Luka Paredes Luka? Estamos viendo lo de tus mantis Ya no habias metido Luka Yo creo que le quitaron la cartera Ya le quitaron la cartera Gracias amiguito por esa música La tarjeta de crédito Si hijo de la roña traía la tarjeta de su jefe Amiguitos Mira Luka Pelea contra el amiguitos Mira Batalla Vamos, vamos, vamos Con Tokio, con Tokio señores Saludos hasta Tabasco La tierra del presidente Cabecita de algodón Siempre que Siempre Quienes un saludo tuyo Mario Soy tu fan Eso es todo Giovanni Un saludote Y un beso a Inem Mordefangos Ahí te baila Órale Ya me da batalla Ay, ¿A poco Luka? No, Luka Vamos a ver si es cierto Ahí llegó Carlita Carlita Ya te va a desmadrar Carlita te va a desmadrar Seguro Luka Ya bailaste Carlita te va a desmadrar Las racañas jefe Vas a ver Luka Ahorita Carlita viene con todo Mira Ahí está Ahí está Luka Hola Bro ¿Cuánto? Colaboración Dele, dele, dele con todo Carlita Muchas gracias Carlita Por cierto Carlita Ya está bien a deuda contigo Ya ni allá en el equipo Que te avisas en el video Ahí con ella Hola Bro ¿Cuándo? Colaboración Aquafish Hay que organizarla Mira amiguitos También se pone ahí en la batalla Viene con todo Amiguitos también Hombre chulada Mira amiguitos y Carlita Dale Carlita Dale Amiguitos también viene con todo Deja invocar al secreto de Bruja Oh no hombre Oh Se arma la revamparaba Mira, mira, mira La pinche batalla que tienen ahí Va ganando amiguitos Oh Maracas No hombre Con todo No hombre Mira No se quiere quedar atrás ¿Y Luka? ¿Dónde está Luka? No hombre Este Luka era amiga Llego Super Carlita Mira Llego Super Carlita Gracias Carlita Con Tokio Gracias amiguitos Ay joder Amiguitos está aquí jefe Ya está de ese lado Amiguitos ve Carlita No hombre Esta Carlita le dijo a todo Amiguitos Se ve que ya tenía rato Que no se unía live Ve Mira 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18 Estaba ahorrando todo Carlita Para este día No, ya sacó todo Carlita 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 pásate me encanaje Que no se unía Jajaja Le damos precio Le damos precio Un gusto verlos Ah eso es todo Carlita Carlita iba con su esposo Si Animalia Exactamente Fueron dar una vuelta Se divirtieron mucho No es así Carlita Cuéntanos Por fin que compraron Cuéntanos Carlita Que compren este por allá Salió en el video de Álvaro de AGV Mira Enhorabuena amiguito Iluminó rosas En la galería de regalos Mmmmm Ya estas hermano 4.50 que ve 4.50 que ve 4.50 que ve Gracias Carlita Gracias Carlita Muchas gracias Carlita Son de Tailandia Son de Aleta Arana No hombre Carlita Muchas gracias eh Muchas gracias Carlita Si Pero échale 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 Taco a tu verdura Jaja Vale 7.50 que ve Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 6 jefe Si nos recordaron Venga ¿Cuánto hicimos No hicimos 2 semanas 2 o 3 Estaba con sus carotas Aquí mi carnajo Estaba con sus carotas Estaba pasando un mal tiempo Pero a ti estás Un mal tiempo Yo también Andaba pasando un mal tiempo Jajaja Jajaja Solo compre un cuadro ahí De radio No sabía si comprar un chitón Mola tal vez Aguante Aguante Esto es todo Carlita Siguiente A mi maña Va que va Si me avisame Yo te lo consigo Carlita Te lo conseguimos Jajaja Ahí está Ya digo La gorra El ganchito La gorra Jajajaja Gracias Carlita No hombre Gracias Carlita Con esas rositas En verdad Muchísimas gracias Provecho señores Hijo de la roña Muchas gracias amiguito Se volvió loco el amiguito Ve Ve Hijo de esa ficha Maraca ¿En los 3? A ver A ver Muchas gracias amiguito Hijo de la roña Ve todo lo que me debe el Nico A ver jefe Ahí está lo que me debe el jefe Si si Carlita Pero recuerda que tenemos que hacer una grabación aquí Para que veamos que si Lo entregamos Que se venga el aniversario jefe Ay si vamos a bailar ¿Vas a poner música jefe? Si jefe ¿Vas a traer el DJ? Voy a traer un pinche rebote El jefe Para todos aquellos que no sepan señores Gracias amiguitos por este rosón de chile Muchas gracias Para todos aquellos que no sepan El buen jefe Alvarito Era DJ Soñidero De los macizos De los macizos ¿Va jefe? Si jefe Llegué a mover hasta 1000 Que venía una pinche fiesta ¿En una tocada? Si Una boda jefe Era unas friegas Pero ya no me dedico a eso jefe Hola Cuento una vetera Con unos 10 espacios Con su filtro De acrílico En 2500 En escalerita No, no Está barata jefe ¿Qué pasó ahí? En el video jefe De 50 centímetros Ah bueno El aniversario es el 28 de agosto Agosto señores Venganse El día de San Fincher Vamos a invitarlo Para que nos dejemos ahí Si me avisan En cuanto me puedes conseguir Un tombo a lavar ¿Y nominarlo? ¿Quieres nominar? O un este ¿Cómo se llama? Albino O algún pastel ¿Qué variedad quieres? Pinstripe ¿Qué fase? ¿Qué fase? Bueno señores Ya Provechito señores Bueno señores Pues voy a pasar Hijo de San Fincher No Yo creí que te las habías acabado jefe Agarra una Agarra una entonces Todavía hay más aquí Aún hay más ¿Qué programas veías antes que ve? Antes Yo veía la de MacGyver No A mí MacGyver no me tocó jefe No Me tocó la de Entonces jefe No Estamos bien pinche rucos Gracias por esa razón Gracias por esa razón De Chile Carlita Muchas gracias Ay jefe Ay jefe ¿Qué precio tiene los gratos? Importado tailandés Mi amiguita Los coloridos son koi Están en $4.50 O sea Los grandes Y los chiquitos también ¿Sabes cuál llegué a ver? Amiguitos Muchas gracias ¿Sabes cuál llegué a ver? ¿Cuál llegué a ver jefe? A ver jefe Y el Yayo No anda Yayo por acá Los dukes de casa No ¿Sabes cuál llegué a ver? Viajero en el tiempo jefe Con este Tony Creo que sí Es de que hoy se transformaba en muchas personas Y llegaba en otra época Y de repente era otro hombre Era una mujer Ese fue de Ah ya ya Viajero en el tiempo se llamaba ¿No? Sí Ese le llegué a ver No mucho No, yo veía el túnel del tiempo El túnel del tiempo No creo que se llamaba No, no, no Esa es otra ¿Sí? Sí Se está picando jefe Ya son seis Eso es todo Tres No hombre ya estamos tres jefe Pues yo qué decirle ahora jefe Hola ¿Cuánto una? Ok Hay 21 mensajes hijos de San Fischer ¿Sabes? Me salió la pezuña jefe No, usted tiene que reclamarle Hijo de San Fischer Si es un perro Entonces Me pueden conseguir unos camarones Cangrejos Y unos cangrejos de agua dulce No tengo Gambas ¿No? Gambas A 25 las rojas A 60 las Negras Y azules Cangrejitos No hay ahorita No es temporada Cangrejitos para playero Cangrejitos para playero ¿Cuánto sale? Por ejemplo Estamos haciendo de los Viejo Ocupo El display De un E-Watch 5 Ah chingaste hueque ¿De cuál fumó? El cune Viejo Ocupo el display De un E-Watch Un E-Watch 5 En traducción El cune A ver qué es eso Marita muchas gracias por eso Rosales Rosame esa Rosame aquella Gracias amiguito Muchas gracias El Indomable se ha unido Ay joder La roña ¿El Indomable? El Indomable jefe Amiguitos Ah miren amiguitos Mandó un Fantástico Fantástico Oye jefe ¿Por qué cuando tomo cerveza Me dicen borracho? Y cuando tomas Fanta ¿Y por qué cuando tomas Fanta ¿Por qué no me dicen Fantástico? Hijo 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 de esa ficha Pura mamada Que me hubiera olvidado dar No jefe ¿Podrías hacer los Goldfish? No Muchas gracias amiguito Gracias amiguitos Amiguitos Vienes con todo eh Con todo No 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 Aquí le estaba diciendo de los Goldfish Aquí en este canal de Tik Tok Subimos los precios Amiguitos Muchas gracias amiguitos Muchísimas gracias amiguitos Amiguitos Quiero pantalla de un reloj inteligente Aquí no consumaremos relojes ni celulares Aquí vendemos peces y peceras Y reptiles Y reptiles Carlita muchas gracias Aprovechito Gracias Javián Mira Carlita No hombre Esta Carlita viene por TopTuriochima y Yamazaki Mira Pásate a mi canal Carlita Si no Olvídate No No la sigue jefe ¿Se vea? Olvídate de mi Solo por hoy Carlita muchas gracias Carlita No hombre chulada ¿Qué? Ahorita no estamos a parar No contestando llamadas Carlita ahí te voy una oferta A ver a ver Si te pasas al canal de Mario ahorita Te estoy viendo ahorita Te duplico los premios No le creas Este voy es político Aquí va a caer mira Eres político Carlita Ya perdió Carlita Porque se pasó para acá Mira Mira Hola Caíste Carlita Caíste Caíste Vamos a hacer live diario Es una media horita ¿No? Media horita Media horita empezamos Para que llegue más gente A ver si arreglo con like Reaccionando a videos de terror O cosas así Gracias Muchas gracias jefe Es que tienes que hacer por computadora jefe Yo tengo la mía pero no me atrito ¿Por qué? Lo voy a enseñar yo Lo voy a enseñar yo Ah muchas gracias Carlita Gracias Mira Carlita Les mandamos un fuerte abrazo Un besote en el mordetruzas En el mordetangas En el nudo de la globo En el milarrugas En el ojo de Popeye En el manchapapeles En la máquina de churros En la este En la boca de la tortuga En el mil aromas En el ojo del deco En el ojo del deco En el llamamoscas En el llamamoscas En el En la este ¿Dónde sale este tajito? En la virria En la virria Señores Muchas gracias Cuídense No se pierdan posiblemente Hoy video en youtube Así que atentos Atentos ahí Eres mi ídolo número uno Gracias Fabián Muchas gracias Un abrazote Fabián Y un beso ahí En donde Las arañas Hacen el nido Subido Muchas gracias por